A ver que hace este cabrón ahora Que ha venido un montón de gente a spameármelo Una locura Encima es eso tío, de verdad El tema No sé si era peor verlo en mitad del partido O verlo después tío, habiendo perdido Acabo de perderla, qué libre es esto Dios mío de mi vida Hostia hermano Que no puedo ver eso, el de la Conseguir Capitán No puedo ver ese clip, no puedo verlo Ah, este sí No puedo verlo después de todo eso, el de la Conseguir Capitán No puedo verlo después de todo eso, bien